Pero también felices de poder hacer música mexicana de esa bien dramática y bien intensa como nos gusta a nosotros los mexicanos. Pero dice una señora de 46 años. A ustedes les tocó, como a muchos de nosotros a nivel mundial, la etapa de la pandemia. Y muchos grupos en ese tiempo se tomaron su tiempo y ya no regresaron, pero ustedes se reforzaron y siguen acá. ¿Cuál es el consejo que le pueden dar a los grupos que piensan que a la primera ya se desvanecen y no aguantan algo tan severo como fue la pandemia para poder continuar su carrera? Pues yo creo que nos gusta mucho lo que hacemos. Nos gusta demasiado esto y solo te dan ganas de darle la vuelta y buscar cosas. Nosotros hicimos como ahí una cosita de por medio de Zoom hacer con Intocable. Fue la primera vez que grabamos unas cosas con unos amigos de España que ya no están, por cierto. Nos hubiera quedado bien el consejo. No, pero sí la verdad es que... Es divicio, ¿no? Es divicio, sí, sí. A mí me gustaba. Está increíble lo que hacen. Son amigos, son amigos. Son muy amigos y cada quien es muy talentoso también. Sí, sí, la verdad es que... Nosotros siempre decimos esto y dices, sí, es verdad. Nunca nos fijamos en los demás. Nosotros hacemos lo nuestro y nos ponemos a qué vamos a hacer ahorita para nosotros y para que la gente siga escuchando lo que queremos decir y lo que queremos cantar. Entonces, realmente la pandemia fue eso para nosotros y saber que esto es una carrera de resistencia y de que no siempre estás arriba. Y cuando estás acá es como... Te tienes que mantener como fiel a lo que te gusta y a lo que haces y en lo que crees. Y trabajar. Y cada vez más vemos... Trabajo, trabajo, trabajo. Y vemos cada vez eso de que, perdón, de que mientras más lo que rápido sube realmente rápido baja. Sí, sí. Eso lo vemos y lo podemos ver todavía. Es cuestión de constancia que han tenido ustedes. Hablando de España, en el 2025 se van para Europa. Nos vamos a Europa y nos tiene muy sorprendidos eso. Creo que la gira por Estados Unidos nos la soñamos por mucho tiempo. Así como tú, creo que nosotros se me decimos, ¿por qué no vamos a Estados Unidos? ¿Por qué? Y ahora que se materializó y que hemos estado por acá haciendo shows, ha sido una experiencia muy bonita. Pero ir a Europa es un sueño que se veía como más lejano y qué padre que vamos a tener la oportunidad de estar por allá con nuestra música. No solo en España, sino que vamos a Dublín y vamos a Londres, vamos a Ámsterdam, estamos en París. Entonces creo que sin duda es un sueño que se nos va a cumplir este próximo febrero, el febrero del próximo año. Por Dios. Y ansiosos y curiosos de conocer también como quién va a venir a estos conciertos, cómo va a ser este encuentro. Seguramente va a ser muy lindo. Pues muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Qué lindas y detalles de veras que vinieron. Unas fotitos o qué? Sí. Por supuesto. Muchísimas gracias. Lo que me gustaría antes de la foto sería, nos pueden cantar un pedacito de mantra que hacía a capela para que la gente la empiece a pedir. No debo llamarte, 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 no. Me ha suéltalo, bebé, por algo es tu ex. Gracias. Se acuerdan. Y yo por.